Hola, que tal gente, como andan? Bueno, vamos a hacer un poco de freestyle con, bueno, acá tengo un par de objetos, tengo, esto que es para hacer masajes, es un masajeador, un afinador, una armónica, un estuche de lentes y una pila, entonces son 1, 2, 3, 4 y 5. 5 objetos, 5 objetos, bueno, esto es algo que se usa, para hacer freestyle, bueno, y aquí va, el freestyle. Estoy aquí improvisando, aquí en la tardecita del martes, estoy aquí, ah, 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 soy gangsta, yo, ah, ah, yeah. Mientras voy cocinando, voy improvisando, voy cantando, estoy iluminado, estoy inspirado, estoy haciendo arroz con pollo. Le puse un poco de avena, porque yo tengo la rima en la vena, si acá tengo la armónica, la armónica, porque si yo rapeo, rapeo junto en la tónica, en esa nota, y hago que rime y que haga una melódica, en la armónica heartmaster. Yo rapeo y soy como un roedor, pero soy como un hamster que me voy estapando, porque me escapo de los que me persiguen, que me persiguen, que puede ser como un gato. Esto es un estuche de lentes, yo uso lentes de sol, que me protejo con el sol, que me protejo de los ojos que me apuntan con el sol, para que no me haga mal la vista. Yo estoy rapero de la conquista, voy hasta la pista, rapeo sobre a capela, lo hago a capela porque me la banco. Yo no soy ningún ennato. Yo aquí guardo las armónicas, entran hasta las tres armónicas. Este es un afinador, yo soy un reimador, soy un payador. Este es un masajeador, que lo uso para hacerme masajes en la pierna, masajes en la rodilla. Aquí, tú no seas una pequeña chiquilla. Con la pila Energizer, tengo toda la pila, toda la batería para seguir improvisando, seguir iluminando, seguir aquí, porque que algún día puedo llegar a esta batería, marchando, puedo llegar a estar compitiendo con la pila Energizer. Yo soy un conejito, un conejito de India, porque me pongo como loco, y estoy bien medio alboroco, y no paro, y no paro, y estoy re loco, como el coco, y me luzco en el toco. Yeah, yeah, yeah. Con la pila Energizer, voy a toda batería corriendo bien fuerte, y me tomo un Monster, y me agarra toda la pila, y trabajo, y laburo, y hago todo lo que quiero. Yeah.